El mismo a todos gente, ¿no estáis? Soy Mr.Clerodiz y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, tenemos por aquí el vídeo de la victoria 4400 Como ya sabéis, estoy haciéndome muchas victorias esta semana La verdad, estoy subiendo muchos vídeos de victoria 4100, 4200, 4300 Bueno, pues hoy toca la 4400 Cuando estoy grabando esta intro, ¿vale? Todavía no he llegado al millón de suscriptores Pero todo apunta a que cuando esté subiendo este vídeo y estéis viéndolo Seguramente ya seamos un millón, así que un millón de gracias gente a todos por volver al millón Como ya sabéis, muchos de vosotros pues llegamos al millón hace 9 meses, hace mucho tiempo Y bajamos pues porque dejé de jugar Fall Guys y dejé de subir vídeos a YouTube y bajamos otra vez del millón Así que hemos vuelto, vamos más fuertes que nunca y todavía no ha salido ni Fall Guys gratis gente Madre mía, lo que se viene ¿Habrá especial un millón? Sí lo habrá ¿Cuándo? No estoy seguro, ya veremos Cuando pueda gente, grabaré el especial un millón de suscriptores Ya veréis lo que será Muchos de vosotros ya sabréis más o menos lo que es Porque lo quería hacer el año pasado pero no pude hacerlo Así que por el COVID Así que ya lo veréis Y nada gente, dejad un like que se agradece mucho en el vídeo Suscribiros al canal de YouTube para seguir creciendo mucho más Y no bajar otra vez del millón de suscriptores Si bajamos del millón otra vez, la verdad es que, no sé, me rayo un poco la verdad No vemos gente, caiga bien Chao, chao, adiós ¿Hola, cualquier trick para este final? ¡Hola, Inova! ¿Qué tal? Lo único trick para este final? Lo único trick para este final es Remindar la manera correcta Play a lot of Lost Temples Y Remindar la manera correcta Oh, so it's not random No, when you play a lot of Lost Temples You You got the ability for the Remind the The good Ways I don't speak English very well, sorry I can answer, understand Spanish No worry Ah, vale, que entiende español Joder, tío Y hablando inglés, me cago en todo Ay, mi italiano Yo entiendo un poco italiano también Porque el otro día estuve viendo a A Raizo72 Que tiene 10.000 victorias No sé si lo conoces Y estuve en su directo y tal Y lo entendía cuando estaba hablando también a Raizo O sea, no sé, creo que italiano y español es muy parecido O sea, se entiende bastante bien En uno de los dos idiomas Vale Gracias en Wixie por el Prime Bienvenido Muchas gracias Por ejemplo, pico helado No sale nunca Pico helado ¿Qué más? No sale nunca Pico helado no sale nunca Sale una vez cada 50 partidas Eh, ¿qué más? ¿Qué más pruebas salen una vez cada miles de partidas? Coño, me cago en... Madre mía, qué suerte he tenido Y bueno, hielo fino no está en el juego, gente Hielo fino directamente no está Así que es complicado que salga Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pues pensaba que me tiraba el tío Vale Ese es bueno, ese Es del chat, parece Eh, creo Desde que salió Fallgai ¿No te has cansado nunca de jugarlo directamente? Sí, claro Dejé de jugarlo 7 meses Por eso tengo 4.000 wins O sea, debería tener ahora mismo Si no hubiese dejado de jugarlo Unas 15.000 wins Más o menos Aprox Mínimo O sea, mínimo 15k Y dejé de jugarlo unos 7 meses Vale Vale Perfecto Pues a la final Que vaya muy bien Hay falso Play Twitch Rivals Eh Jugaste Jugaste los Rivals Que ganamos nosotros O los que quedamos segundos Es que nosotros con España Quedamos segundos Los dos primeros Y luego los dos últimos Los ganamos Los de No sé ¿Cuál jugaste tú? No más De Twitch Rivals Tú, 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 tú Vale Podría ser esta la partida La victoria 4.408 Vale Vale No, no llego allá Uff Si que llevo Bueno Es bueno El El lobo ese Vale Vale Aquí no llego Hostia Casi me la lía ese Interesante No jodas que hay uno Separando el medio De los No, no Ha muerto Vale, ha muerto Ha muerto el de abajo Menos malo Ese tío Si se queda todo eso Gana la partida Así que vamos a proceder A quitárselo todo Vale Voy a intentar No es mala esta No es mala Creo que gano What the fuck He hecho ahí ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo? Gigi's Buena partida ¿Qué ha sido eso? ¿Qué acabo de hacer? Victoria 4.400 Gigi's Que cojones Ha sido eso Tío Tío Tío